Solo 13 de los 45 senadores de la Cámara Alta y 50 de los 80 de la Cámara Baja llegaron al Congreso, por lo que la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de Paraguay no se abordó por falta de quórum. La sesión extraordinaria fue levantada por el presidente de diputados, Pedro Aliana, con lo que se demora la salida del mandatario, que renunció el pasado lunes para poder jurar como senador el 1 de julio. Los legisladores ausentes rechazan que Cartes se suma como senador en activo con base en que la Constitución establece que un expresidente se convierte en senador vitalicio sin voz ni voto. Entre ellos había senadores del gobernante Partido Colorado que pertenecen a Colorado Añetete, la corriente interna liderada por Mario Abdo Benítez, presidente electo tras ganar las elecciones del 22 de abril. Tampoco se presentaron legisladores del Partido Liberal, el mayor de la oposición, ni los cinco senadores del Frente Guasu, la concertación de izquierda del expresidente Fernando Lugo, que es además senador y presidente del Congreso. Lo ocurrido en el Congreso frena los planes de Cartes de jurar el 1 de julio como senador, tras ganar ese escaño en las elecciones de abril. Sin embargo, desde su partido pueden solicitar nuevas sesiones extraordinarias para tratar la dimisión. De ser aprobada la renuncia de Cartes, la presidencia caerá hasta el 15 de agosto en la vicepresidenta Alicia Pucheta, que se convertiría en la primera mujer paraguaya en ocupar la jefatura del Ejecutivo.